Se levanta mi niña en la una, hay que ver lo que más rugaba. Que ni una niña en la una, hay que ver lo que más rugaba. Se levanta mi niña en la dos, hay que ver lo que más rugaba. Que ni dos, ni una niña en la una, hay que ver lo que más rugaba. Se levanta mi niña en la tres, hay que ver lo que más rugaba. Que ni tres, ni dos, ni una ni media ni nada, hay que ver lo que más rugaba. Se levanta mi niña en la cuatro, hay que ver lo que más rugaba. Que ni cuatro, ni tres, ni dos, ni una ni media ni nada, hay que ver lo que más rugaba. Se levanta mi niña en la cinco, hay que ver lo que más rugaba. Que ni cinco, ni cuatro, ni tres, ni dos, ni una ni media ni nada, hay que ver lo que más rugaba. Se levanta mi niña en la tres, hay que ver lo que más rugaba. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!